. . . . . . Es una acción que se va a hacer el agua. Un poco de agua. Al final no metemos acá en la Casa de Roja, hombre. No, 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 no. ¡Mira, hombre! ¡Mira, hombre! Ahí nos mostramos todos. No sé qué es para detrás. Agua. ¡Si no, boludo! Si no, pa... Vaya. ¡Uh, hay mucha agua, boludo! Fíjate vos. ¡Te llevo! ¡No! 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 ¡Uy! Me mojó la luz. ¡No! 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 ¡No se me pierda! ¡La bomba lindo! Mira el barrio que me agarró